Bienvenidos a la carpeta de los vergasos Aquí podemos ver a este cerotón que se acaba de subir al cuadrilátero Le hacen close up a sus chiches, luego le enfocan la ficha Vemos que en efecto, si es un cerotón a mi me daría miedo pelearme contra él Porque a que hora me pega un talegazo Vemos que le hacen close up y le está temblando la nariz, le está temblando el hocico Le está temblando hasta la ñonga de plano Y se va al verga contra este otro cerote Que está más tatuado, un poco más panzudo Pero con mucha fe en sí mismo Saluda a toda la gente Al voltearse vemos que tiene una calavera tatuada en la espalda Yo tampoco me daría verga contra él Todos aplauden porque están bien contentos que se van a reventar el hocico Los dos cerotes Vemos que estos dos pisados están abajo del cuadrilátero Tal vez han de ser como los entrenadores Vemos que el referee les dice Mucha nada de estar cerrando la frente Con el codo, no sean culeros Tampoco se van a estar pegando en los huevos Y si tienen la paloma en la mano, nada de apretujarla de esta forma ¿Oyeron los dos? Ya si la quieren apretujar después de la pelea Pues ya es su vergueo Ahorita nada de estar haciendo esas mierdas A menos de que sea conmigo Vemos que esta pelea está a punto de comenzar El cerote tatuado se prepara El cerotón también Y viene el referee y dice ¡Vuelense verga! El cerotón sale corriendo y manda la verga al tatuado Luego el tatuado se levanta Le pega un par de talegazos al cerotón El cerotón sigue atacando Pero el tatuado sabe dónde meter los talegazos Le pega uno que lo manda ligeramente al suelo Y luego uno que de una vez lo manda a dormir El referee se llega a meter en medio Y le dice Bueno pues ya se parate Ya te vi tus negras intenciones Que querías apretujarle la ñonga Viene el cerotón Se levanta y el tatuado al parecer es el ganador de esta pelea Aunque no la haya apretujado mucho Este video es traído a ustedes gracias a Click La tienda de expertos en tecnología Andas buscando alguna laptop Alguna desktop Algún periférico gamer O un accesorio para tu compu Date una vuelta por cualquiera de las sucursales de Click En la ciudad de Guatemala Los encuentras en Peri Roosevelt En Pradera Concepción Y en Pradera Zona 10 Y también en San Crismol En el interior En Escuintla En Chiquimula Y en Jutiapa Ay en Shela Si se me estaba olvidando Shela Aprovecha sus ofertas mensuales Y date una vuelta por su página de internet Click.gt Síguelos también en todas sus redes Y todo eso Click La única tienda que le da doble click A la carpeta de los vergazos Aquí podemos ver a un chucho Que de la niverga Empieza a darse verga Contra otro chucho más chiquito Y ahora la señora le dice No chucho malo Cuando que se parece un chucho blanco Agarrar a pura verga Ese chucho por pegarle al chucho más chiquito Ese chucho se llega a esconder atrás De una mesa al morro Cuando que se lo levanta un cerote Ahora vemos a un cerote Que viene manejando un montacargas rápido De reversa Cuando que se esa mierda Se le va a volcar Y le cae encima Al hijo de la gran puta Observamos que En efecto logró salir sano y salvo Con mucha suerte Que bueno que no le apachó esa mierda Un huevo Kikiriki fue la gran puta Kikiriki Viste que cae mal cerote Viste que está de la gran puta Que te despierten gritando Va mierda Para que aprendas que cae mal Pisado Te voy a hacer caldo Vas a ver Aquí podemos ver a una familia Que está tranquila En una cascadita Cuando que si viene bajando Una culebrota Viene ese chucho cerote A querer chutear Pero la patojona Que está ahí Lo agarra de la cola Porque no sabe si esa mierda Lo puede morder O se le puede meter Por el culo al chucho Y está de la gran puta Luego ir a pagar veterinario Porque cobran bien caros Los cerotes Imaginate Luego lo tenías que llevar Y el veterinario Va a decir Que le pasó Y le van a responder Se le metió una culebra Por el culo Y va a decir El veterinario A la puta Que raro eso Yo tenía un mitillo Que se le metió así Un cutete Pero por la punta del chile Por andar meando En el monte Así que si van a mear Al monte con cuidado Ahora vemos al boxeador Con más flow Está tan convencido Que va a volarle verga A su oponente Que se está echando Los pasos prohibidos Ahí sobre el cuadrilátero Observamos Que el pisado Está muy confiado Tiene ahí una cadenota Que dice Lizzy Gizzy No sé por qué estos videos Tienen una resolución Pero culerísima Vemos que está esperando Ahí a su contendiente Se sube el otro pisado No se la hueva Se le acerca Un montón El otro pisado Con la cadenota Está pero bien brincón Vemos que esta pelea Comenzó El cerote que estaba bailando A la puta Se lo desconectaron De un solo talegazo Vemos que no aguantó Ni uno Vemos la repetición Como se lo desconectan Del pijazo En el hocico Le rebotó la shola En el guante del pisado Y en el suelo Vemos que Que santo pijazo Ahora nos vamos a ver Una carrera de picopitos Vemos como están Va de brincar Esos picopitos cerotes Vienen muy rápido Ahí acaba de brincar Un cerote verde Estos dos picopitos Están en una show carrera Vemos que van despepitados Los cerotes Cuando dan las vueltas Hasta por poquito Se van a volcar Porque se les levantan Las llantas Puta Casi chocan Allí en una esquina Se les levantó la llanta De enfrente Parece chucho Orinando por atrás Ese picop En esta carrera Vemos que le frenaron Un cachito ahí Para no hacerse verga En la curva Pero están levantando La canilla Como cuando están Marcando territorio Los chuchos Siguen brincando Brincaron dos cerotes Ahorita está brincando Un pisado de verde Brinca un pisado Con un picopito amarillo Y otro pisado Con picopito amarillo También Observamos que Ahí van Estos picops Esos cerotes Van despepitados Van brincando Que talega Esta carrera Se mira bien Talega muchacho Yo de verdad De corazón Espero que no se vaya a hacer Verga un carro Porque está bien divertida Esta mierda Ya que ahora se lastima A un hijo de puta Por andar Haciendo carreras De picopitos Imaginate Ha de ser bien Bien peligroso Si va a hacer carreras De por si Está de la gran puta Sobre todo La carrera universitaria Ahora podemos ver A este papá Que está chingando Encima de su moto Con su patojo Cuando que se activa Su ultra instinto Porque se va a caer Pero no deja Que el güiro Rebote en el suelo Reflejos de papá Hombre araña A huevos que si Vemos a esta señora Con su pelota Para entrenar en el gimnasio Cuando que si le revienta El hocico Que dolor Ahora vemos A tres leones Que se están atravesando Ahí un río Sin chingar a nadie Vemos que van No es una manada Porque una manada Es de cinco Porque son como Los dedos que vos tenes En tu mano Es una manada A menos de que se hace El pin plata Porque ese cerote Tiene seis Cuando que si Vemos que de la nada Ahí se está acercando Un hipopótamo Como la gran puta Y despepitado Nadando en el agua Vemos que el cerote Imaginate que te atropelle Un hipopótamo Va a estar de la gran puta Como pesan esos cerotes Aunque si estás en el agua No debe ser igual El talegazo Igual debe ser un gran morongazo Atrás porque no son mulas ¿A qué hora se van a meter A la puta Agarró un león Agarró otro león Lo está empujando El león está bien ahuevado Está ahí tratando de escapar Del hipopótamo El hipopótamo Le quiere pegar una mordida En la nalga Y el león logra escapar Vemos que el hipopótamo Se queda ahí Bien brincón Porque para que no se regresen Al agua Porque ese es el territorio De los hipopótamos Miren está todo panzú El cerote Me recuerda a mí Y así es como Los hipopótamos Cuidan su territorio En el río Así que si vos sos un león Que quiere atravesarse O sos un cerote Que quiere meterse a nadar Donde hay hipopótamos No lo hagan A qué hora los matan Ese otro cerote Se quedó ahí atrás Por mula Ah dos cerotes Se quedaron ahí atrás Ni modo A qué hora se van a atravesar ahorita Ahora vemos la cámara De seguridad De un supermercado Donde va una señora Que agarra una loción Y dice Esta huele rico Me voy a echar un cachito aquí Y un cachito aquí En mis chichis Un cachito Aquí en mis piernas Porque si a huevos Vamos a ver Me echo un poquito atrás Para Está buena Está buena Huele rica Me echo un poquito en las manos Y un poquito también aquí En el cuello Vamos a dejarla ahí No saben que vamos a hacer Si nadie mira Y viene la señora Se levanta la falda Y se empieza a echar En las piernas En todo el aparato Sexo reproductimacional Que tiene ahí Para que le huele rico Mamá Mamá Venía a ver Aquí hay una lagartijita Qué bonita lagartijita Qué es eso Puta Es una lagartijota Ahora vemos a una cuidadora Que está ahí agarrando Un conejito blanco Porque otro conejito gris Lo quiere agarrar A pura verga Vemos que está ahí Va de pegar los talegazos Ella está protegiendo Al conejo blanco Con su cuerpo Se quiere ir a la verga Al conejo blanco Pero el otro conejo Lo está queriendo taleguear Porque es que lo querrá taleguear De plano que por chimonazo Porque los conejos Son bien chimonazos Muchos Ustedes dejan ahí dos conejos Y en un ratito Se vuelven un talegazal De conejos Como chimano cerotes Ahora vemos a dos boxeadores Como el de blanco Acaba de agarrar Al de pantaloneta negra A pura verga Y lo deja torcido En el suelo Vemos que el cerote Apenas si se puede levantar Qué gran pijeada mucha Cuando que si se meten Otros hijos de la gran puta Y se hace un despepute En el cuadrilátero Se están dando verga A los cerotes Que tiran las toallas Contra los entrenadores Contra los chutes Que están ahí Nada más viendo El otro cerote Fue a ver si el boxeador Está bien Porque esta mierda No es personal Cuando que si Los otros cerotes Siguen el talegueo Atrás Qué gran vergueo mucha Ni los peleadores Están peleando Abajo vení pues Iguana mierda Y sale la iguana mierda Y solo a darle doble clic A la carpeta De los vergasos Bajando al agua Ese chango súper desarrollado Porque desayuna en caparina Le quiere meter unos mordiscones El Kong no se deja Así que le mete un cabezazo En la chola Y se logra zafar Se pone a nadar Para arriba Sale diciendo Puta casi me hago Cerotes Allá abajo Hay como que un garrobón Hijo de la gran puta